¿Qué pasa es que cuando éramos chamaquitos teníamos a dos amigos, uno que se llamaba Pat y otro que se llamaba Tarzan, te juro que era el nombre, ¿no? Todos se burlaban de él, pero ese nombre era Tarzan. Y se desaparecieron un día que fueron en un viaje a un lugar que se llamaba Elephant View, que está ahí mismo al lado del paso, que muchos chamaquitos ahí en el high school iban para las vacaciones y eso y para tomar y qué carajo sé yo, ¿no? Y se desaparecieron y la policía obvio dijeron que no, se ahogaron en el lago, pero que no pudieron encontrar los cuerpos. Pero en la escuela el rumor era que se habían, qué sé yo, ahorrado un montón de dinero y se habían ido a Cancún a vivir o algo, ¿no? Y por ahí empezamos como el tema de que se nos hizo súper fuerte el hecho de no saber, el hecho de no saber es súper fuerte porque por lo menos cuando alguien muere, ¿no? Como cuando Jeremy murió, uno puede como que, puede verlo de la forma de sus creanzas, ¿no? De sus creanzas espirituales o lo que sea, uno puede decir, ah, pues está bien porque Jeremy está en el cielo con Dios, con su barba blanca o lo que sea, ¿no? O que está en un universo y es un árbol o algo, o si no, que está en la tierra y se lo están comiendo los gusanos, ¿no? Pero si uno no sabe qué sucedió, de repente uno se puede imaginar mil cosas, ¿no? Cosas mucho más horribles de lo que es la muerte. Y este, ese concepto se nos hizo súper fuerte, especialmente con el problema que hay en México con los secuestros y todo eso y el no saber, no saber qué le ha pasado a tu hijo, ¿no? A tu hija. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!